Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales, bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de esta nueva modalidad, de esta nueva sección en GBM Plus GBM es el broker que yo llevo usando más de 4 años y este broker pues ha ido creciendo y ha ido avanzando, es uno de los brokers más avanzados en México y ahora nos traen esta modalidad de acciones fraccionadas el tema es que todavía falta información, vamos a hablar acerca de que veo yo sobre esta nueva modalidad de que oportunidades veo, de más o menos que es lo que opino, para que lo usaría yo y a final de cuentas quiero que sepan desde el principio que este video no es para ver las cosas técnicas los aspectos técnicos de esta nueva sección del broker, de esta nueva modalidad para eso hay muchísimos otros videos, hay muchos otros canales que están hablando de las acciones fraccionadas yo más bien quiero hablar de como utilizaría yo esta sección, de como la veo yo y que diferenciación tengo que hacer sobre esto y lo que yo hago es, mi broker principal es GBM Plus la mayoría de las empresas en las que invierto están en el SIC pero ahora tengo mi broker secundario, el broker secundario que utilizo es Interactive Brokers por el cual invierto ahora en acciones de empresas pequeñas lo utilizo más como una especie de diversificación pero también una especie de estrategia de un poco más de especulación para acciones pequeñas en la que en realidad no quiero hacer muchos movimientos ahora, ¿por qué digo esto y qué tiene que ver Interactive Brokers con GBM la Trading USA o esta nueva modalidad que la utilizan a través de DriveWealth? pues bueno, el tema es que GBM te está conectando con otro intermediario te está conectando con otro broker, un broker americano por el cual te permite comprar acciones fraccionadas lo que esto implica es que la tributación es diferente los impuestos que pagas en el SIC es 10% de la ganancia más lo que se tenga que pagar por dividendos pero acá ya tiene que ser una tributación diferente esto falta información, nos tienen que dejar más claro cómo va a ser este tema en los próximos días debe estar saliendo esta información pero también tenemos que ver que cuando tú inviertes en un broker internacional hay varios cálculos que tienes que hacer como tienes que calcular cuál es la ganancia para calcular la ganancia pues tienes que quitarle la inflación tienes que calcular la ganancia por el tipo cambiario esto solo en un broker internacional no en un broker nacional eso ya te lo dan en automático ya está en una hoja que te sirve a ti y que te dice cuál es la utilidad neta prácticamente entonces sí, es más complicado el tema de los impuestos ahora, el depósito en la mayoría de los brokers internacionales es un depósito internacional que te cobran en algunos casos 35 dólares por transferencia Interactive Brokers tiene la opción de tu transferir a Banamex GBM tiene la opción de tu transferirles a una cuenta SPAY por lo cual, pues la transferencia ya no es problema entonces es más fácil utilizarlo tienes un broker nacional que te permite sacar esta cuenta que es prácticamente un broker internacional con un broker internacional la tributación es lo complicado pero ya te quitan ese tema de tener que hacer una transferencia más costosa entonces, para mí, en mi opinión, es buenísimo que esto se dé oportunidad que se pueda hacer esto va a hacer que muchísimas personas tengan oportunidad de invertir en muchas más cosas creo que se pueden hacer muchas cosas con esto muchas estrategias positivas una de ellas, por ejemplo, comprar fracciones de acciones fracciones de acciones, literalmente fracciones de acciones de las empresas que ya tienes en tu portafolio o empresas que quieres agregar a tu portafolio suponiendo que quieres tener Amazon a lo largo de varios meses compras un poco de Amazon cada mes y al final, ya que la tienes completa lo que yo pienso que se puede hacer es transferir esa acción completa del broker internacional de GBM Trading USA al SIC, a tu cuenta de GBM normal hacer una transferencia como si fuera de un broker a otro broker esa misma transferencia se tiene que poder hacer entonces al hacerla, pues ya cuando la vendas ya el tema es es que lo estás vendiendo por medio del SIC ya está dentro del sistema internacional de cotizaciones de México por lo cual pagas el 10% de la ganancia ahora esa es la teoría que tengo no soy un contador fiscalista eso se lo tienen que preguntar a su contador más adelante probablemente todo esto se vaya a aclarar y lo vayan a decir GBM a lo mejor nos pueda aclarar algunas de las dudas pero sí, el tema es ver eso de los impuestos creo que hay muchas oportunidades y lo primero que quiero mencionar es esto puede ayudar en varias cosas primero, diversificación puedes diversificar los portafolios como no lo habías hecho antes puedes comprar empresas que antes no te alcanzaban porque sus acciones son muy costosas puedes comprar acciones de empresas pequeñas que no cotizan en el SIC puedes comprar ETFs activos en el SIC en México no cotizan ETFs activos ¿qué es un ETF activo? aquel ETF que tiene un gestor que decide qué va a entrar y qué no va a entrar al ETF como los ETFs de Cathie Wood o de Ross Gerber Cathie Wood, bueno, súper conocida la hemos mencionado miles de veces en el canal ciertamente entonces, por fin se pueden adquirir parte de sus ETFs puedes adquirir acciones completas de sus ETFs y creo que esto va a ayudar muchísimo a que la gente tenga disponibles nuevos instrumentos nuevos activos en los que ya quieren invertir pero no podían antes ahora, ¿cuáles son mis opiniones? ¿qué opino yo? ¿qué haría yo? pues no diversificaría de más este nuevo segmento de trading en acciones de Estados Unidos lo usaría para diversificar mi estrategia para tener dos estrategias diferentes a lo mejor una más especulativa o a lo mejor una en empresas pequeñas y tener la otra en GBM en empresas grandes o en empresas medianas normales si es especulativa, pues es un poco más de riesgo pero no contaminar las dos cosas y no tener una sobrediversificación yo entiendo lo primero que van a ver con los videos de acciones fraccionadas van a ver a las personas probablemente comprando muchas acciones o muchas partes de muchas acciones de diferentes empresas a final de cuentas, eso para mí no me aporta mejor voy e invierto en el S&P 500 en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos ¿qué quiero yo? quiero seleccionar las empresas que a mí más me gusten para poder superar al mercado quiero seleccionar, pues como tengo en GBM de 8 a 12 empresas normalmente ahora en este sector en esta sección yo en Interactive Brokers pues tengo de 3 a 5 empresas es mi objetivo no subir de eso no tener más de 15 empresas en dado momento en los dos brokers ¿por qué? porque me interesan los resultados a largo plazo ¿qué haría yo también? pues bueno invertir solamente en empresas en las que crea o que sepa que voy a mantener a muy largo plazo al invertir en un broker internacional pues como vemos cuando vendes puede ser más complicado más complejo más tardado el proceso de los impuestos a final de cuentas un contador lo puede hacer pero lo puede hacer fácilmente pero toma tiempo y pues hay que si no tienes uno ya contratado pues hay que contratarlo entonces ¿qué haría yo? sería invertir en empresas que sé que voy a mantener el portafolio al menos 3 a 5 años en este sector en este broker internacional pues lo tendría de empresas que sé que voy a tener el portafolio de 3 a 5 años no estar haciendo movimientos en el SIC en el broker normal en GBM normal hacer muchos movimientos pues a final de cuentas es muy fácil lo que al final lo que te dan la información tú nada más vas a pagar el 10% de la ganancia prácticamente pero acá es más complicado se tienen que hacer más cálculos esperemos que GBM los haga esperemos que GBM te haga el cálculo de la inflación y todo eso no lo sabemos pero sí ese es un tema sería el poder invertir en instrumentos que no están en el SIC invertir en instrumentos que están en el SIC y después pasarlos al SIC cuando lo tenga completo una acción de Apple voy comprando pedazos de la acción de Apple y después lo pasaría al SIC el otro es que sean a largo plazo para no tener que hacer tanto relajo que sean solamente comprar las que sé que voy a mantener a muy largo plazo y me limitaría la diversificación no porque tenga un nuevo instrumento no porque tenga esta nueva modalidad significa que voy a ir a comprar todo el mercado voy a seleccionar lo que ya sabía que yo quería lo que no está disponible aquí y que quiero mantener a largo plazo a final de cuentas falta algo de información el broker internacional Drive World por ahora no nos da la oportunidad de poner precio limitado se compran las acciones se compran las fracciones a precio de mercado entonces no estamos seguros que si están cobrando por spread porque al parecer no hay comisión y no han dicho nada de si se cobra por spread pero lo que yo he visto de hecho en el video de Emilio Brown pues se ve una diferencia de que él compró acciones 20 pesos por acción y al final recibió 19.80 estamos hablando de un 1% ese 1% me pregunto si es por el spread del tipo cambiario y después el spread de la acción que se compra o que está pasando entonces si yo tuviera que escoger entre tener GBM y nada más o GBM e Interactive Brokers para esta sección de Broker Internacional que es prácticamente lo mismo que está sucediendo preferiría tener Interactive Brokers como broker secundario y que mi principal sea GBM no tendría yo las dos estrategias en GBM pero ese soy yo si para ti es mucho más sencillo tenerlo todo en GBM puede ser una gran idea y te puede permitir hacer muchísimas cosas segundo otra vez la segunda estrategia haría esa segunda estrategia y sumarle a tu portafolio lo que yo quisiera es sumarle al portafolio no limitar o disminuir mi posibilidad de rendimientos por tener muchas posiciones cuando digo sumarle al portafolio me refiero a poder agregarle empresas por ejemplo Google que imagínate que ya la tienes en tu portafolio principal pero no puedes comprar una acción completa cada cierta cantidad de meses entonces una vez al mes pues compras un poco más de Google un poco más de Google hasta que juntas la acción completa y después se la sumas a tu portafolio normal es un proceso tardado el hacer esas transferencias si es un proceso tardado a lo mejor el broker no nos va a querer ayudar tanto porque pues está dentro de su plataforma ellos es trabajo y ellos no ganan dinero por hacer esa transferencia pues sí no sabemos qué tanto nos quieren ayudar pero de que se debe de poder hacer y de que en teoría se tiene que poder se tiene que poder hacer pues en teoría se tiene que poder hacer entonces sí es ver esas cosas el beneficio de poder transferir esas acciones a tu portafolio del SIC el beneficio de tener dos portafolios diferentes el beneficio de poder tener acciones pequeñas y ahora sí ya estar nivelados con el resto del mundo de que antes nos limitábamos a solo invertir en las acciones que están en el SIC pero ahora la mayoría de nosotros vamos a poder abrir los ojos y decir aquí están el resto de las acciones ahora sí podemos analizar acciones en empresas pequeñas ahora sí podemos tener oportunidades que antes no teníamos y ese es el video de hoy ese es el video que les quería dejar oye ¿sabes qué? a lo mejor no vimos todos los aspectos técnicos de las acciones fraccionadas que estoy seguro están en muchos más videos y eso lo van a poder ver pero el poder entender desde el principio que tengas esta nueva modalidad no quiere decir que tengas que ir a diversificar de más o que vayas a hacer lo mismo en ese es cosas diferentes limitarte aprender ver lo que es mejor para tu portafolio y para el largo plazo y entender que pues hay diferencias hay diferencias y uno de los portafolios va a tener que por comodidad de fiscal pues que será muy largo plazo hasta ahí les dejo el video les recuerdo todo esto solamente fue mi opinión puedo estar muy equivocado les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren seguir les dejo el curso de análisis de bolsa en la descripción por si lo quieren ir a revisar nos vemos a la próxima hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!